Destino Positivo Hey familia, familia, te habla tu amigo Destino Que nunca está chismoso Yo siempre estoy positivo Pero cuando hay chisme Hay que enterarse de la situación Mira, 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 mira Acabo de entrar a YouTube Porque veo que hay una revolución En las redes sociales Porque Yailin También empezó a faturar Yailin La más viral Hizo como Karol G Como hizo Shakira Empezó también a faturar Ustedes saben que está separado de Anuel Y entonces ahora la muchachita También tiró su canción Tidándole a Anuel para faturar Entonces fatura a ella, fatura a Anuel Fatura a Shakira, fatura a todo el mundo Y también ahora voy a faturar yo Tenemos que faturar todo Entonces, al parecer le tiró a Anuel Vamos a ver en qué ritmo Y la lírica Que le tiró a Anuel AA Vamos a escuchar esta obra de arte De Yailin, la amabilidad Qué ritmo, ¿eh? Ay, mi madre Esto empezó fuerte Ay, yo voy a seguir escuchando 5 copas bebí Tu foto ya borré Un muchachito de la mente Ya yo maduré Por eso me alejé Y de ti yo me quité Por eso me alejé Y de ti yo me quité Tengo instante Señores, pero le metió Yailin A la bachata Le metió sabroso Señores, pero está tirando fuerte Ya no una niña Oye, ya maduró Ay, mi madre Yo voy a seguir escuchando esta obra de arte Mentiroso y narcisista Mentiroso y narcisista En mi película no eres protagonista Ay, ay En mi película no eres costaón Lista, ay Egoísta, mentiroso y narcisista Egoísta, mentiroso y narcisista Ay, Dios mío Ella no estoy en ti No insista En mi película no eres protagonista Lista Tuve que cerrar el pelón por tu falsa actuación Teníamos un amor de redes y televisión Ya yo no quiero intentar arreglar la situación No quise seguir peleando y te di la razón Mi amiga me decía Mejor que te peleara Una serpiente envenenó mi corazón de cera Le apodo a la madre Ay, mi madre Una serpiente envenenó su corazón Señores, pero Yailin vino fuerte Ni Karol G se atrevió Se atrevió a tanto Oh Ay, padre Tiene poco valor Sácate tu doble cara en el momento peor Más fueron las mentiras Que tú me dijiste Que muestras Mi amor No lo voy a negar Sé que me fue muy mal Pero te va a ir peor Ay, de madre A ti te irá peor que a mí Señores, pero Yailin vino fuerte Y vino en bachata No vino en el bogo de reggaetón Ay, santo Ay, lo mencionó Real hasta la muerte y te volviste na No, no Pero entonces fue camuflajeado Esto fue con nombre y apellido Sí, recuérdense que Anuel Cuando sacó su última canción Dijo Etiquetó a Karol G Él dijo Ahora no se tiran en directo Ahora se etiqueta a la persona Parece que Yailin lo cogió para ella Y lo mencionó ¿Cómo así que ya no estoy en ti No insista? La estaría buscando él A ella Que dice ella como que No me busque No insista No eres protagonista Egoista Ventino Salsicista Ah Señores Real hasta la muerte y te volviste na Con nombre y apellido Eso fue con nombre, apellido y slogan A los que dudan O si hay alguna duda Ahí viene el mambo La va a echar Vamos a esperar hasta el final A ver si hay otra dedicatoria A ver O si no solamente el mambo Señores Señores Damas Y caballeros Yailin no vino A jugar Soltó lo que estentía En su corazón Y dio su bachatica Pero mira Para hacerle bachata La bachata es un ritmo Muy difícil de cantar Hay que tener voz Está bien que tiene sus arreglos Y su cosa Pero no tuvo mal la entonación Le metió Yailin lo suyo Señores Le tiró Aquí no hay diqueque No, no fue pa' fulano Que fue pa' No, dijo Real hasta la muerte y te volviste na Todo el mundo sabe En las redes sociales Y en el mundo del entretenimiento Que esa frase de Real hasta la muerte Es de Anuel Aquí no hubo maquillaje Ni neticia Fue directamente Real hasta la muerte Y te volviste na Señores Yailin también Empezó a faturar Las mujeres no lloran Las mujeres faturan No olvides de suscribirte Suscríbete Que este canal Se va a poner bueno Se va a poner chismoso Te va a entretener Va a traer artista Hacer podcast Va a hacerle todo Este canal Destino Positivo Yailin no llora Está como Karol G Ahora Ella Fatura Positivo No whether Or No 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 No